Antes de que compres a Iron Man Mark 45, ya lo hago yo, con el código YAHO. Y ahora te muestro curiosidades, cómo se ven en gameplay, y hoy bastante especial siendo el modo de Doctor Doom, y finalmente si vale la pena gastar en ella. La nueva skin de Iron Man realmente tiene muy poquitas curiosidades, sinceramente. Por lo tanto, he recogido las de esta skin y también las de las dos skins antiguas de Marvel, y muy pronto tendréis un vídeo de curiosidades de Iron Man en general. Así que suscríbete, para no perderte ese vídeo. Pues ya no me voy a suscribir, porque solo me interesa cuando enseñas skins. Ah sí, pues sabes que te digo, que hoy por la noche va a salir el Dur Burger Rider Ghost. No sé cómo se va a llamar esta skin, porque es una mezcla muy rara, pero me tiene muy buena pinta, por lo tanto, unas horas después de que veas este vídeo, va a salir en tienda, y aquí estaré yo para comprármela y enseñártela. Muchas gracias, YAHO, ¿qué podría hacer yo por ti? Usar el código YAHOENTIENDA. Dentro de las curiosidades, suelo enseñar también los detalles que tiene la skin, si hay algo animado o reactivo y tal, y sinceramente no. Simplemente tenemos un envoltorio que tiene reactividad y ya lo pone, y ya está. Después un poquito de movimiento en la mochila y así, pero es una skin, sinceramente, bastante sencilla. O sea, no se han querido matar a buscar mucho easter egg en ella, ni muchísimo menos. Pero de todas formas, quiero mostrarla mucho más en partida, antes de deciros qué opino realmente de ella, y me gustaría estrenar con todos vosotros en un vídeo el nuevo modo del día de Doom. Espero que me toques en un Avenger, porque es que si no, no tiene sentido que juegue este modo. Vale, ya se puede ver ahí que, bueno, básicamente nosotros tenemos vida infinita, si es que somos Avengers, que por ahora, pues sí que lo soy, y los bots del Doctor Doom, pues tendrán 80 vidas. Vale, somos héroes, menos mal. Al final hemos hecho una buena compra con la skin de Iron Man, por lo menos para estrenarlo en este modo. Antes, hace unas horas de hecho, hice el vídeo de las noticias, y no informé de que en estos cuadraditos, vale, que acabo de marcar, acabo de marcar como el culo, o sea, voy para la zona de los malos, ya, va, no pasa nada. Vale, veo que sí, esto es lo que yo decía, hay estos cofres, pero no puedo abrirlos. Vale, en este modo no se pueden abrir cofres. Perfecto, para que veáis que no os mentí, o sea, es la primera vez que lo voy a probar, a pesar de que ya he visto alguna cosilla. Vale, van apareciendo artefactos, por ejemplo, aquí hay dos. Y una cosa, es construcción, vale, que no hay otra manera de jugarlo. Y bueno, sí, la skin, que es lo importante, vale, también en este vídeo, bueno, ya la veis ahí en acción. Realmente, me gusta mucho el diseño, pero me ha defraudado muchísimas cosas, en plan, todo lo que tiene que ver con que metan guitarras, me parece siempre basura. O sea, la persona que se le ocurrió meter guitarras en los packs, sobre todo de skins de Marvel, gente, o sea, no tiene nada que ver. Y sí, puede ser que te gusten por las dos cosas al mismo tiempo, o sea, festival y Marvel, pero no sé, no sé, no me gusta eso. Vale, esto supone que es un bot, ¿no? No sé dónde va, vale, ahí está. Vale, este perro está yendo ya por el otro. Voy a usar la grieta, porque yo creo que si me eliminan, vuelvo a revivir con grietas. Vale, faltan 63. Creo que es bien, ¿no? Solo han pillado dos gemas por ahora. Creo que vamos bastante bien. Lo que hay que evitar con estos dooms es estar abajo, porque al final la única arma buena que tienen en los guantes, para mí, vale, yo creo que los disparos básicos no son demasiado buenos, y lo que sí que está muy bien es la bomba de energía. Esa, realmente, si tienes altura, no vale para nada. Vale, tienen ya cuatro artefactos y no hemos matado ni a la mitad. Creo que hemos mal, ¿eh? Creo que estamos yendo como el culo. Aquí hay gente que tiene el escudo, por ejemplo, otro usa el poder de Iron Man. ¿Es random al inicio cómo va esto? Que yo quiero de eso también. ¡Guau! Vale, voy a aparecer por primera vez y tengo armas totalmente nuevas. Voy a entender que siempre que me derriben voy a, pues, resetear el loot, ¿no? Claro, lo malo es que no tengo nada para volar, ni para moverme. Hombre, yo creo que debería haber siempre algo, ¿no? Para moverse. Vale, lo tienen muy hecho, en verdad. Voy a ir con las garras, pero es suicidio. Nada más, son muchos, son muchos, son muchos, son muchos. Vale, la reaparición está desactivada y tenemos vidas. O sea que esto se acaba de poner feo. Vale, quedan 30 y nosotros 6. A ver, la cosa no pinta, ¿eh? La cosa no pinta demasiado ya. Bien. Mal estreno, mal estreno para la skin, la verdad. Es la primera partida, de hecho, que juego con ella. No jugué ni partida normal. Y hemos perdido por bastante. Creo que esto es bastante paliza, ¿no? 33. No lo sé, la verdad. Y por cierto, también me gustaría jugar en el modo siendo un secuaz del Dr. Doom. Pero para este vídeo no tiene sentido porque no puedo llevar este Iron Man. Eso sí, que no se me pase enseñaros esto de aquí, ¿vale? Que son recompensas de este modo de tiempo limitado, donde podréis desbloquear esta pantalla de carga que está muy chula y, obviamente, es totalmente gratis. Y por cierto, el modo de tiempo limitado y todos estos desafíos se acaban en dos semanas y dos días. Y ahora sí, toca responder si vale la pena este Iron Man o no. Y ya sé que las comparaciones son odiosas, pero creo que realmente con esta skin, pues toca hacer una. En el caso de que tú ya tengas a Tony Stark. Un personaje que, obviamente, ya sabemos todos que es Iron Man una vez se transforma. Y es ese el plus que a mí me hace pensar que esta skin es mucho mejor que la que ha salido en tienda. Básicamente, el gesto ponte el traje hace que se cree esa armadura, que eso sí, tiene un color distinto. No es la misma forma ni mucho menos. Se ve como menos detallada, pero, obviamente, como os digo, tiene también la skin, por así decirlo, humana. Y eso, para mí, aporta muchísimo al personaje. Pero esta comparación no la acabo aquí, ya que también, por ejemplo, tiene una mochila, la cual pasa un poquito lo mismo si la comparamos. Es muchísimo peor que la original. La vieja tiene un contador de kills, tiene también la animación de sacar las balas, o sea, es mil veces mejor. Y esta, pues, sinceramente, tiene un poquito de animación en las salas y tal. Pero no la han metido ni una simple reactividad con el tema del impulso azul y tal. Así que, obviamente, yo esta skin no me la compro por la mochila ni de coña tampoco. En cuanto al pico, sí que hay que reconocer que está muy chulo. O sea, al mismo nivel casi que el original. No sé cuál me gusta más, pero vamos a poner un empate, sinceramente. Y, por cierto, el Mark 90 tiene un ala delta, cosa que el 45, lamentablemente, pues no trae. Y después el envoltorio, un tanto de lo mismo. O sea, este simplemente es reactivo y el antiguo, pues, tenemos reactivo y animado. Y ya por último, pues, te tocaría hablar de su bajo. Aquí no hay que compararlo con nada, o sea, el bajo es único del Iron Man nuevo, pero es un bajo para el festival. O sea, esto, sinceramente, lo que voy a decir en todos los vídeos, y me voy a repetir, pero es lo que hay. Y si no juegas festival, que es el 90% de la gente que juega al Fortnite, pues esta opción te la vas a acabar pillando si te compras el pack completo. En resumen, si tienes el Iron Man antiguo, el Iron Man nuevo no lo recomiendo demasiado. A no ser que seas muy fanático de Iron Man. En el caso de que no tengas ningún Iron Man en el videojuego, sí me parece una gran compra. Por separado, cuesta 1500 pavos, por lo tanto, es un pack muy bueno. Tiene la minifigura, que también está bastante bien. Y como he dicho antes, la mochila, pues, viene incorporada. Y sí, a la skin le queda bien. Al resto de personajes, no, pero a él sí le queda bien. Y si pagáis 1000 pavos más, os lleváis las hojas de energía, también el reactor de arco y esta guitarra. Si en tu caso, crees que el pico no es demasiado importante para el personaje, creo que la skin por separado te va a compensar. Y en cambio, si el pico sí te gusta, por 200 pavos más, pues ya te llevas la guitarra y el envoltorio, que también, pues, obviamente es lo más interesante después del pico. Y hasta aquí mi conclusión sobre el personaje. Y como os he dicho antes, más adelante voy a subir el video del nuevo Ghost Rider Durr Burger. Así que me gustaría también leeros en comentarios qué os gustaría que hiciera con esa skin. Si queréis que la compare al Ghost Rider, si queréis que os diga cuál recomiendo más. En este caso, la verdad, Iron Man, uno es exclusivo, el otro no. Pero en el caso de Ghost Rider, no es exclusivo. O sea, sale en tienda. Por lo que si queréis, además de curiosidades, si veo alguna y enseñarla en gameplay, obviamente, pues también os hago otra comparativa más entre los personajes. Lo dicho, os leo y os veo en ese video. Por cierto, gracias a los miembros que están apoyando el canal. Y te dejo por aquí el video de noticias que he subido también hace unas horas. ¡Gracias!